Así debes mejorar una aldea denigrante Que tal chiquis y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo video Vean como organizo las mejoras mas importantes en mi aldea super denigrante Bueno bueno pues el dia de hoy nos encontramos en nuestro ayuntamiento 16 denigrante Vean como organizo las mejoras mas importantes No he sacado cuentas cuanto tiempo nos ahorraremos ahorita en este video Pero yo calculo que unos dos meses aproximadamente Principalmente en el laboratorio que es donde mas nos vamos a enfocar ahora mismo Tengo por aqui algunos constructores justamente tres Y bueno pues ya en unos minutos saldrá uno mas No tengo mucho oro pero para algo nos servirá Tenemos que ocupar estos cuatro constructores que justamente se nos están desocupando Venga delixir rosa tenemos estamos llenos y delixir oscuro pues tenemos también lo suficiente Así que así que vamos vamos a darle A ver a ver como tal Tengo algunos objetos mágicos por aqui que los voy guardando No suelo gastarlos a lo tonto tal vez conforme me los dan mas bien Pues siempre los voy ahorrando para ocuparlos en un momento en mejoras importantes Justamente las que vamos a hacer ahorita Venga venga estamos por aqui Vámonos aca con nuestro laboratorio Vamos a sacar el hydra a nivel maximo que es lo que ocupo para atacar en guerra ¿Cuál es el hydra? La combinación de dragón de fuego con monta dragón Así que venga vamos a sacarlos ahorita mismo Ok Venga 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 Vamos a sacarlo por aqui Listo Vamos a ponernos el dragoncito Venga Ok Dragoncito de juego 21 millones y medio Pero tenemos librito de lucha Librito de lucha ¿Cuantos días son? Vamos a sumar 16 días Vale Intentaremos sumar 16 días Venga Perfecto Nos vaciamos Vámonos por aqui Vámonos por aqui Y pues vamos con el monta dragón Dije hydra Dragón de fuego Monta dragón Y clonaciones Ese poderoso hydra Es letal En ayuntamiento 13, 14, 15 y 16 También Venga Bueno bueno A ver Uff se me ha olvidado Se me ha olvidado Se me ha olvidado Este Bueno 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 Esperar esperar que me he equivocado Voy a Voy a Primeramente Primeramente Vamos a sacar este eléctrico A nivel máximo Primeramente Es que el hydra Pues tal cual Lo voy a Lo voy a dejar mejorando El monta dragón Vamos a sacar el dragón eléctrico Con ese libro de lucha A nivel A nivel máximo Listo Listo Bueno ¿Cuanto ha sido? 16 días Póngale 16 días No alcance a ver Bueno Llevamos 32 días 32 días Ya llevamos un mes ahorrado Con estas dos mejoras En el laboratorio Vamos con El elixir oscaro Primeramente Es que el laboratorio Dejaremos trabajándolo por ahí Con el monta dragón Ok 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 A ver Dejen verifico nada más aquí Tengo Librito de Hechizos Tengo Martillo de Hechizos Ok Libro de hechizos Martillo de hechizos Venga Que suelo ocupar Bastante básico La clona ya la tenemos mejorada El rayo Creo que no hay problema Con ese rayo Podemos tirar Controladores aéreos A nivel máximo Así que Vamos Vamos A sacar el venenito Con el librito de hechizos Justamente nos alcanza Exacto Exacto Venga Lo sacamos Creo que no sale a nivel máximo Sale a nivel Al nivel 9 Lo terminamos Listo Este A nivel 8 sale Ok Cuántos días han sido Ni alcancé a ver Pero a ver Este cuánto tarda 13 días Han sido como 12 días Llevamos 42 días Y vamos a sacar Vamos a sacar aquí Con este martillito 13 días 42 y 10 52 y 3 55 Llevamos como 55 días Venga Sacamos El venenito Por aquí Ha salido al máximo ya No Le falta justamente Un nivel Bueno Ahí lo dejaremos Para después Pero bueno Ya estaba a nivel 7 Ya lo sacamos a nivel 8 A nivel 9 Listo Buenísimo con este veneno Que siempre es Muy útil Llevamos 55 días Ahorrados Ahora sí Ahora sí Dejaremos lo que viene siendo Dejaremos lo que viene siendo El montadragón Para el hydra Lo dejaremos así Ese libro universal No lo ocuparemos Bueno 55 días Casi 2 meses Casi los 60 días Que les había mencionado Al inicio Venga Así es como nos quedamos Obviamente Vamos a meterle Estas poderosas Pósimas 5 tenemos por acá Vamos a ver Si tenemos Algunas más aquí Efectivamente Dios santo Es que esto es una locura Y definitivamente Creo que por aquí De hecho por aquí Probablemente tengamos Una más Que alcanzar a ver Que está aquí Listo Ok Ok A ver A ver Uff Uff 8 9 9 Ojito 9 9 días O sea En vez de esperar Lo que viene siendo Esos 16 días Esperaremos 7 Ok Bueno 7 días Con 9 horas 7 días Con 9 horas Y saldrá Este laboratorio Aunque será menos Porque Pues aquí En cuanto nos den Estas otras 3 próximas acá Pues las meteremos Que será ya en 4 días Y en unos 5 días En 4 o 5 días Pues ya tenemos Lo que viene siendo Nuestro Montadragón A nivel máximo Y ya tendremos El Hydra Brutal Potente Listo ¿Por qué saqué Mi dragoncito De fuego Primeramente Con el libro De lucha Bueno Es lo que ocupo Para farmear Realmente Y también Para atacar En guerra Aunque bueno Ocupo Hydra Un poco más Pero para farmear Pues el dragón Farmeo con dragones Debo maxear El dragón El dragón eléctrico Lo he maxeado Porque era el más caro Tardado De cierta manera De repente Lo ocupo Cuando hay aldeas Muy compactas Y porque era más caro Pues allí Ocupé Ese martillito De lucha Venga Ahora Ahora Vámonos por aquí Tenemos Tenemos Un martillito De este De héroes Tengo un martillo De héroes Y lo voy a comprar Con la lucha Ahora Que ya casi Lo andamos maxeando Venga 8 días Llevamos 55 días Bueno 63 días Aunque este Pues no tiene que ver Con el Laboratorio Pero listo Si definitivamente Superamos más De los dos meses De ahorro Listo Aparte la lucha Ahora es tardada Y cara Muy cara Esta lucha Ahora Y es potente Así que pues Conviene Meterle allí Ese martillito El otro héroe Más fuerte Que podía tener A la lucha De la reina Al nivel Este 48 O el central 44 Pero tarda menos Menos días Y selixir roja Se farmea más fácil Entonces El martillo De héroes A la lucha Ahora Cara tardada Y más complicado Farmear oscuro Tiene sentido No me pueden mentir Listo Listo Así Así Nos quedamos Así nos quedamos Voy a hacerme Un ataque Vamos a estrenar Estos dragones A full Que les parece Vamos a estrenaros Aquí a full Para conseguir un poquito Más de oro Básicamente Y poner a ocupar Esos cuatro constructores Que tengo libres Justamente ahorita Venga Pues Locura ¿Verdad? Para pareciera Que no les he hecho mucho Pero nada más 55 días A ahorrarte En el laboratorio Con esos libros Martillos Que ocupamos Ese farmeo De llenar Otras almacenes Aunque no es tan complicado El delixir rosa No pareciera mucho Pero sí es bastante Dragón de fuego Montadragón Que ya saldrá A la brevedad Del eléctrico Que ya lo tenemos Pues Créanme Que ha sido Un buen avance Los que juguemos THs altos Sabrán que Lo poco que hemos mejorado Ahorita Pues Esos dos meses Significa Bastante Y básicamente Esto lo puedo hacer En mis aldeas Porque Como les he comentado Al inicio No suelo gastar A lo loco No conforme Tengo un librito De construcción Me lo gasto Yo que tengo una bomba Nada más Porque Ya no tengo más Que mejorar Y ya me comen las manos Y me gasto Ese libro No Es que me salió Un Un libro De héroes No sé Pongo mi Reina Al 20 O rey Así a lo tanto Nada más Porque no me alcanza A lo oscuro Para la reina Que sería más tardada Más alta No Guardo Guardo Esos libritos Para el momento Que donde Más beneficio Le puedo Le puedo sacar Eso Bueno Eso hace que yo vaya Ahorrando mis objetos Mágicos Y listo Cuando estemos así En un buen momento Donde es muy rentable Los tiempos Costes Pues Los utilizamos Sí Sin problema Así que Háganlo Siempre les recomiendo Que bueno Vayan haciendo esto A ver Voy a atacar esta aldea Igual está Prácticamente Abandonada No traemos la lucha Ahora Pero no es ningún problema Traemos Este Traemos el senti Que también ayuda Bastante Traemos el senti Y Voy a meter por aquí Poner esto Vamos a congelar aquí Poner aquí El th Donde va mi Gente Vamos No va a llevar todo Pero Pero bueno Porque ha sido un buen Un botín decente Se han abierto mucho Los dragones Acá arriba No limpia mucho Se abrieron por acá Tienen que ir al medio Echarle montón A las infernales en único Que molestan A los dragones Les molestan mucho Las infernales en único Mucho más Que las múltiples Y bueno Pues Se han abierto Han rodeado mucho Pero pero Tenía buen botín Para todo oro Creo que nos hemos llevado Casi el millón Pero lo que más nos importaba Listo Bueno 710.000 de oscuro Ok El oscuro no ha estado tan mal Ok ok Vamos a recoger esto Vamos a poner estas mejoras Ya De una Para este No ir perdiendo tiempo A ver A ver A ver Para que me alcanza Este Tengo runa de oro Pero no la vamos a ocupar Por el momento De oscuro No tenemos Ok Bueno Bueno A ver Eh Voy a poner No me alcanza para nada No me alcanza para nada Aunque Esperar Esperar Que si Estoy Estoy con el tema De mejorar Ah Realmente esto Cañoncitos Y Y arqueras Para 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 este Para lo que Que viene siendo Fusionar Esa torre de arquera Múltiple Y ese cañón Con rebote Tengo tres constructores Libres Por supuesto Que no los voy a dejar De tener Vamos a poner A mejorar Aquí algo Así sea simple Que tarde un día Pero en un día Tengo que conseguir Unos 10 millones De recursos Para poder Poner Esta arquera Y Esta arquera Y este cañón Creo que me interesa poner Así que ocupamos 7 y 6 13 millones 10 millones En un día Tengo que farmear 10 millones De oro Se puede Se puede Sin problema Entonces Bueno 13 millones Entonces Entonces Voy a poner Por aquí Algunas Cosillas Que Poner esto Cosas baratas Pero que tarden Casi casi un día Eh A ver Vamos a poner Esta Ok Al final de cuentas Tendré que Farmear Los 13 millones Pero se puede Sin problema Se puede Y Y Y Y Voy a poner Voy a poner Esta La bomba Y listo El objetivo Es que Lo que viene siendo El chiste es Que los constructores Pues no estén parados Perdiendo tiempo Así sea trampa Bombita Que mejoren Mientras farmeamos Pues nada Listo Así es como nos quedamos Con esta aldea denigrante Bueno Ya va bastante Bien La verdad Lo principal Está maxeado Infernal Catapultas Ballestas Bueno Estamos maxeando Las ballestas Vamos bien Creo que vamos Bastante Bastante bien Bueno nada chicos Esto ha sido todo Por el día de hoy Tremendo avance Que le pegamos A nuestra aldea denigrante No olviden suscribirse Compartir Nos vemos Hasta la próxima Adiós Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete!